...también va a denunciar, entonces... Pero la dimensión del problema, creo que habló primero de noventa y tantos... No, 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 es que ahí hay un error, porque noventa y tantos era lo que investigaba la inspectoría de la policía. No es que Basobrigo o Valdés dijeran eso, ellos simplemente dijeron que la inspectoría de la policía estaba haciendo. En ese punto, creo que los críticos no tienen razón y que lo que ha ocurrido en los últimos días, tanto lo de Piura como la Comisión del Congreso, abonan en favor de lo que sostuvieron las autoridades del Ministerio del Interior. Han habido, todo indica que es así, ejecuciones extrajudiciales. En fin, esas cosas ya están judicializadas en este momento. Entonces, por ese lado no creo que puedan tener demasiados argumentos. ¿Por el lado de los patrulleros que mencionabas hace un momento? Bueno, pero ya esas son palabras. No, de eso es de lo que estamos hablando, de cómo el ministro, a través de lo que va diciendo, se expone a que luego lo confronten con ese tipo de cosas, como le ocurra a cualquier político. Sí, desgraciadamente... Solamente que uno en funciones ministeriales está un poco más comprometido que... Claro, desgraciadamente sí, pero eso no creo que tampoco amerite ni mucho menos una censura, haber dicho una cosa y bueno, en fin, lo que sí está en discusión es lo de la seguridad ciudadana y seguramente en eso van a tratar de refutar las cifras del Ministerio y del INEI. ¿Y qué tan sólidas te parecen a ti esas cifras? Porque me imagino que habrás contrastado eso con los datos que tú tienes. Mira, el punto es que de acuerdo al INEI, según publicó el Comercio hace algunas semanas, la cifra de victimización viene bajando desde el 2011. Entonces, bueno, ahora también están bajando y está muy bien. Yo creo que es muy difícil medirlo de esa manera. Lo que hay es un muy buen trabajo del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen organizado. Lo de estas bandas que se han desarticulado es muy importante y han caído en esas bandas muchos policías que estaban implicados con el crimen organizado, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Es una de las novedades terribles que están sucediendo en el Perú. Y estas operaciones, no es cierto lo que dicen algunos críticos que siempre se han hecho, no. Esto no. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Hay avances muy importantes en ese terreno. Lamentablemente en otras cosas como el pequeño delito que es más difícil de combatir, no se notan tanto los avances. Y siempre se pueden, digamos, levantar casos muy emblemáticos, muy dramáticos, que dan la imagen de que todo está hundido en el mismo marasmo que antes. Claro, por ejemplo, en los últimos días a varias personas, muchachos sobre todo, les roban los celulares, algunos los matan, otros los balean, los hieren. Entonces, todas estas cosas son impactantes. Y claro, es muy difícil de combatir esa percepción. Pero, en fin, en síntesis, creo que interpelación, bueno, a cualquiera se le puede interpelar, pero una censura creo que sería una exageración realmente, ¿no? Y sin embargo no la ves como algo inverosímil. No, para nada, no, porque por razones políticas. Sí, no, claro, de eso estamos hablando, lógico. No hay nada distinto a eso. En el caso de Saavedra tampoco creo yo que ha meritado una censura. Pero en el caso de Saavedra sus políticas han continuado. La viceministra tomó la antorcha y relativamente sigue empujando el mismo carro. Pero, ¿hay elementos para pensar que eso podría ocurrir también en interior? Bueno, lo que he visto... ¿En la eventualidad de que censurasen al ministro? Sí, lo que he visto, lo que he visto en los medios, es que en la eventualidad de que ocurriera eso, el reemplazante sería alguno de los dos viceministros. ¿Que están en la misma línea? Sí, claro, 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 están en la misma línea. Entonces, si eso fuera así, habría continuidad. Porque uno de los grandes problemas de interior es la falta de continuidad. Y el hecho de que cuando se cambia de ministro se cambia de política. Eso es un problema serio, ¿no? ¿Los viceministros tienen peso específico como para asumir? Porque, digamos, este es una papa caliente en cualquier caso. Bueno... Tú mejor que nadie lo sabe que has estado dos veces ahí. ¿Les ves el peso? Yo creo que sí. Porque tienen experiencia y han trabajado en el Ministerio del Interior. Bueno, no solamente ahora, desde antes. Y son menos visibles, de manera que cabe suponer que la ojeriza que pudieran tenerle a Basombrío en otros sectores no necesariamente la van a heredar. Claro, porque... ¿Cómo ha pasado en educación? Menos políticos, digamos. No han estado involucrados en el debate político en los últimos años. Entonces, no hay temas que puedan resultarle peleagudos, ¿no? Ahora, Basombrío ha contado, por lo menos, con la no resistencia de las personas que están más encumbradas en la estructura del Ejecutivo para hacer lo que ha querido esta vez en Interior. Cosa que no se puede decir de otras gestiones anteriores. ¿Tú ves que eso podría continuar? ¿O ves en la actitud vacilante del Presidente de la República, por ejemplo, respecto de este asunto de chinchero, ¿no? Porque ha dicho la adenda sanea el contrato y después terminan dejándose en efecto adenda y contrato. En fin, ¿ves que este escenario podría cambiar para Interior? No, no. No, tampoco. No, no. Yo creo que dejaría hacer. Usualmente los Presidentes no conocen mucho y tampoco les interesa mucho. Esa es la realidad. Pero reciben presiones. Ah, no, claro, 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 claro. Porque es un tema que le preocupa a la ciudadanía. Pero... No, hay presiones del interior, digamos. Y de interior también, ¿no? Sí, en este caso PPK tuvo presiones al comienzo porque algunos policías que venían de tiempo atrás estaban muy cerca de él, pero felizmente que eso cambió. Y después me parece que el Ministro ha tenido el apoyo completo de PPK y no se ha metido. Claro, PPK se mete... Eso es un montón. ¿Ah? Eso es un montón. Por línea de carrera en el sector... Eso es importantísimo. Digamos, PPK se mete en cosas como chinchero porque son temas que él conoce, pero como acá no conoce, no se mete. Entonces, eso es muy positivo. ¿No ves que si las encuestas comienzan a decir, como ya lo dicen, pero comienza a escalar la importancia que se le concede al no combate o a la percepción, para utilizar un término que fue caro al gobierno anterior de la inseguridad, se convierte en algo, un nervio muy delicado en las encuestas, ¿no ves a PPK oyando ese territorio? Bueno, no lo ha hecho hasta ahora, él ha confiado más en la gente que está en el Ministerio del Interior y no veo por qué tendría que cambiar en el futuro. O sea, ¿tú pensarías que la remoción indeseable de Basombrío no tendría sino consecuencias políticas, no en la débil, mediana o intensa reforma sectorial que ha iniciado? No, no, ojalá, ojalá. No, claro que ojalá, pero... Eso es lo que... Pero por eso te hablaba del pronóstico del tiempo también, al principio de la entrevista. Bueno, el pronóstico del tiempo casi siempre falla, pero en este caso... No es empeorando el atardecer. Creo que las cosas podrían continuar por el mismo rumbo, lo cual sería positivo, me parece. Pero esperemos que no ocurra, ¿no? Esperemos que no haya ninguna censura. Así es. Muchas gracias a Fernando Rospilosi por esta entrevista y en efecto vamos a ver qué pasa primero con la interpelación al Ministro Basombrío y luego con los escenarios que se harán a partir de ese episodio. Nos vemos mañana aquí en D619.